¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa niña! ¡Esa niña! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Qué estilo! Bueno, bueno. ¿Me dejas impactada la mía? Pero espera, me caeré. A ver, esto se merece aquí un... ¡Me estoy comiendo! ¡Muy bien, Luna! ¡Te estoy quitando la cabeza todo el rato, hija! Porque me he echado muy encima. ¡Muy bien, Luna, estás! ¡Pero guapa, guapa! ¡Dios mío! ¡Vaya lazo que llevas! ¡Vaya lazo! ¡Vaya lazo que llevas! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bueno! ¡Muy buen repique! A ver este niño de los globos, tan precioso. Pero bueno... ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Mira, ya pone la naricita así como la pone él. ¡Adiós, chicas!